Ella me enseñó a nunca enamorarme, yo le confié todo y me falló Es mejor estar solo que mal acompañado, siendo mujeriego vivo mejor Vivo mejor, siendo mujeriego mejor, por ti yo no siento nada, porque me pagan todas Y ahora soy yo el que el corazón te roba, y ahora soy yo el que no se enamora Y ahora soy yo el hombre que tú no eres, y ahora soy yo, yo, y ahora soy yo, yo Y ahora soy yo el que no se enamora, y ahora soy yo el que el corazón te roba Y ahora eres tú la que cuenta las horas pa' que vuelva, pa' que vuelva Y no es que quiera ser así, pero así me enseñaste tú a mí Y no es que quiera ser así, pero así me enseñaste tú a mí Y no es que quiera ser así, pero así me enseñaste tú a mí Y no es que quiera ser así, pero así me enseñaste tú a mí Cómo recompensar lo que por ti hice Dentro de mí solo quedan las cicatrices Y ahora quiere que vuelva Y de la nada todo se resuelva Pero el parecer tú no te acuerdas Del daño que tú me hiciste Es mal que duren 100 años y me dijiste Con la excusa de un tiempo que me pediste Pensé que había alguien más Y ahora que estás rocha Y te siento tan triste Quería decirte algo ya que me levanté Para mí el tiempo no existe El mundo da vuelta viste Dime qué se siente ahora que me perdiste Ella me enseñó a nunca enamorarme Yo le confié todo y me falló Es mejor estar solo que mal acompañado Siendo mujeriego vivo mejor Vivo mejor Siendo mujeriego vivo mejor Por ti yo no siento nada Por una paganta vas Y ahora soy yo el que el corazón te roba Y ahora soy yo el que no se enamora Y ahora soy yo el hombre que tú me eras Y ahora soy yo yo Y ahora soy yo yo Y ahora soy yo el que no se enamora Y ahora soy yo el que el corazón te roba Y ahora eres tú la que cuenta las horas pa' que vuelva Y no es que quieras ser así Pero así me enseñaste tú a mi Y no es que quieras ser así Pero así me enseñaste tú a mi Dime, es que quiero ser así, pero así me enseñaste tú a mí Dime, es que quiero ser así, pero así me enseñaste tú a mí Ahora quieres que cambie cuando tú eres la culpable Mejor sigue tu camino, ni me llames ni me hables Con que das vacilo sin tener que enamorarme Gracias por abrirme los ojos y confirmarme Que soy la mejor Yo no necesito a nadie que venga a celarme Que soy la mejor Ya tu tiempo pasó, se te hizo perder Ella me enseñó a nunca enamorarme, yo le confié todo y me falló Es mejor estar solo que mal acompañado, siendo mujeriego vivo mejor Vivo mejor Siendo mujeriego vivo mejor Por ti ya no siento nada Por una pagan todas Dime, es que quiero ser así, pero así me enseñaste tú a mí Dime, es que quiero ser así, pero así me enseñaste tú a mí Siéntate a esperar Dime, es que quiero ser así, pero así me enseñaste tú a mí Dime, es que quiero ser así, pero así me enseñaste tú a mí